Y para la Secretaría de Política Social y Simón, venimos, vamos a llegarle el diploma porque te vamos a nombrar padrino de la Escuela de Boxeo de Pueblo de Miel. ¡Ah, buenísimo! ¡Gracias! El siguiente diploma de honor, César Rene Cueca, es campeón mundial por ser el padrino de la Escuela Municipal de Boxeo Recreativo de Pueblo de Miel. Abel Dutré, Director de Deportes, Julio Quintos, Intendente de la Universidad de Pueblo de Miel. ¡Uh, buenísimo! Gracias. ¿Está en puño? ¡Anda, sin puño! ¡Estoy bien, jefe! ¡Diosa!